La policía de Córdoba detuvo a Emiliano Herrero, acusado de homicidio simple en grado de coautor, por el crimen de Jonathan Villegas, quien fue atacado por integrantes de la Barra Brava La Fiel en el balneario de Villa Carlos Paz el 24 de noviembre pasado. Hoy día, en las primeras horas de la mañana, se hizo un operativo por parte de la Brigada de Investigaciones de Villa Carlos Paz, en conjunto con el grupo especial del ETER, donde en el barrio San Fernando, de la ciudad de Córdoba Capital, se detuvo a una persona de 31 años de edad, Emilio Herrera, el cual sería integrante de la Barra Brava La Fiel de Talleres y estaría imputado por el delito de homicidio simple como coautor a disposición de la Fiscalía Nº 2 de la ciudad de Villa Serrana, a cargo del doctor Mazuch. ¿Más personas involucradas o prófugos? Bueno, por el momento no lo tenemos, eso lo va a determinar la Fiscalía de acuerdo a la investigación, pero estimamos que está prácticamente cerrado el círculo de la misma.